... Agustín Canapino, si es que íbamos a recordar esto como la primera fecha del SuperTC 2000 y iba a quedar para el recuerdo, claramente también aportaste un montón con este tremendo triunfo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evalúas esta carrera? Agradecerle a mi equipo que me han hecho un gran esfuerzo para largar tuvimos un problema en la serie después de haber salido segundos que tuvieron que sacar el motor, arreglarlo y le llegaron con contrarreloj así que agradecerle a todos ellos por el esfuerzo y se pudo ganar una carrera muy dura la estrategia de cuidar el neumático al comienzo funcionó muy bien así que nada, agradecerle a mi equipo y a disfrutar de esta victoria Venías con la estrategia de ser más rápido en las curvas finalmente todo eso se favoreció ante Leo Bernier que venía con una estrategia totalmente contraria ¿Finalmente fue un acierto por parte del equipo? Sí, la estrategia en realidad fue cuidar el neumático él se le terminó degradando más rápido que el mío por la exigencia y bueno, el hecho de cuidar al principio y que el auto estaba mejor puesto a punto me permitió doblar más rápido así que, como te digo, mérito del equipo Agustín Canavino de Equipo Peillo Felicitaciones y nos vemos próximamente en Chile, esperemos Dale, muchas gracias a todos los hermanos de Chile Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!